Están presentes, muy grandes cantores. Y es un gusto también estar. Por primera vez, porque es la primera vez que yo. Es la primera vez que yo. Sí, es cierto. Bueno, voy a hacer un dato que particularmente a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Y se llama Sin Ágnimas. Muchas gracias. Sin Ágnimas. Y se llama Sin Ágnimas. Sin Ágnimas. Ahora, quedo sola en este mundo. ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga. A cubrir estos despojos. ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío de la muerte. Ahora, que mis ojos no han de verte. ¿Qué me importa que otra tenga tus encantos? Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Ya no puedo retorcharte. Si encontré en tu amor la fe perdida con el calor de tu mirada. Y te esfuerzo. Y te esfuerzas a mi vida. Y te esfuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido. Y me acuerdo... Que si otros ladros te han besado. Y tus ladros han besado. Y al pecare팅, te han herido. Que versuchtas, comocole! Ahora... Que mi cariño es tan profundo. Ahora, quedo sola en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrirme estos esposos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora? ¿Qué es cierto el frío de la muerte ahora? Que mis ojos no han de verte, ¿qué importa que la otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé.